Los meses de julio y agosto componen un periodo destinado a la recreación. La calidez, los colores y la alegría de esta época del año invitan al disfrute con familiares y amigos. ¿Qué hacer y a dónde ir? resultan interrogantes frecuentes en los cienfuegueros que por estos días planifican su verano. Cuando termino el estudio, no sé, ir a la disco, marecón, disfrutar de todos los eventos recreativos de acá existentes en Cienfuegos. Mucha playa, visitar y caminar Cienfuegos. Pasarlo en familia, con mis dos nenes, salir, disfrutar y ver las variadas ofertas que nos tengan preparadas. Mientras algunos prefieren las playas, campismos o sitios recreativos, otros buscan opciones culturales variadas que alimenten el espíritu. Que haya más actividades culturales y que los precios se ajusten a la economía también. Me gustaría, por ejemplo, que estos movimientos de nuestros músicos cubanos que vienen compartiendo sus proyectos por diferentes provincias lleguen a Cienfuegos también. Múltiples acontecimientos artísticos sucederán en la provincia para cumplir las expectativas de los pobladores. Promociones de libros, festivales de música y danza, así como la actuación de artistas nacionales y del patio, integran la programación de verano. La población de Cienfuegos, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, esperan siempre una nueva edición del Festival Ciudad del Mar. Van a estar acá un grupo de artistas con caramba, como siempre, Jojito Robaina liderando. Además, las acciones culturales están diseñadas para proyectar la identidad cienfueguera y contribuir al rescate de las tradiciones en cada territorio. Nosotros hemos insistido en este verano que se hagan actividades culturales que de alguna manera revitalicen nuestra música tradicional y nuestra música popular cubana. Así acontecerá este verano 2018 en la Perla del Sur. Más allá de sol y playa, los sureños tendrán a la mano un diseño cultural atractivo como otra vía de esparcimiento. Yanelis Pereira García, Notisur.